Joe Biden partió a Europa y advirtió que el riesgo de un ataque químico de Rusia en Ucrania es una amenaza real. El presidente se reunirá con sus aliados de la UE y la OTAN, cuyo secretario general advirtió que cualquier uso de armas químicas cambiaría totalmente la naturaleza del conflicto y tendría consecuencias de gran alcance. El presidente estadounidense, Joe Biden, subrayó este miércoles que hay una amenaza real de que Rusia utilice armas químicas en Ucrania, minutos antes de abordar el avión para despegar hacia Bruselas donde participará en reuniones con los aliados para remarcar la unidad de occidente ante Moscú. Creo que hay una amenaza real, declaró Biden, quien participará en la capital belga en reuniones de emergencia con los aliados de la OTAN, el G7 y el Consejo Europeo. En Bruselas, Estados Unidos y sus aliados anunciarán este jueves nuevas sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania, según adelantó este miércoles el asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan. Posteriormente, el mandatario se desplazará el viernes y el sábado a Polonia, el país que ha acogido mayor número de refugiados ucranianos que escapan de los bombardeos rusos. La Casa Blanca ha insistido en los últimos días en que Moscú podría usar esas armas como parte de una operación de bandera falsa, en referencia a una táctica de guerra en la que una parte en conflicto comete un acto y hace que parezca que ha sido la otra parte la que lo ha llevado a cabo. Rusia inició el pasado 24 de febrero la invasión de Ucrania, ante la que Estados Unidos y sus aliados han impuesto varias rondas de duras sanciones económicas contra Moscú y han enviado ayuda humanitaria y militar a Kiev. Según las últimas cifras de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, los ciudadanos ucranianos, en su mayoría mujeres y niños, que han dejado su país a consecuencia de la invasión rusa, se elevan a 3.48 millones. Apoyo de la OTAN La Organización del Tratado del Atlántico Norte ofrecerá a Ucrania soporte adicional para hacer frente a las amenazas nucleares, químicas o biológicas, anunció este martes el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg. Estamos preocupados por el uso de armas químicas o biológicas, dijo Stoltenberg, añadiendo que la OTAN había observado el «ruido de sables nuclear» del presidente ruso Vladimir Putin. Cualquier uso de armas químicas cambiaría totalmente la naturaleza del conflicto. Y tendría consecuencias de gran alcance, añadió Stoltenberg. La alianza realizará el jueves una cumbre en Bruselas y Stoltenberg espera que se apruebe soporte adicional, incluyendo asistencia en ciberseguridad, así como equipos para ayudar a Ucrania a protegerse contra amenazas químicas, biológicas, radiológicas o nucleares. Con información de EFE, seguir leyendo. Lavrov admitió que la magnitud de las sanciones de Occidente tras la invasión a Ucrania sorprendió a Rusia. Vladimir Putin anunció que Rusia solo aceptará pagos en rublos por el gas que le vende a Europa. Para ver este y muchos más videos, síganos en nuestras redes sociales como arroba toda la TV y en YouTube como toda la TV.